Vamos a ver a una muchacha, ¿no? Así es. Qué romántico. La trae vuelta loco. No sé si son las tijeras o el beso. Deja de molestarlo. ¿Qué? Pobrecito. Oye, lo tiene vuelto loco, como tú a mí, no tiene nada de malo. Tengarás de... Sí. Oye, ¿dónde hay que dar vuelta, eh? No nos vayamos a perder. Vamos bien, vamos bien. Sigue derecho, sigue derecho. Sí, sí. Sí, o sea, sigue la calle. Oye, tu amigo es muy bueno, ¿eh? Muy bien. Lo único en lo que pensaba era en buscar a Rosario. La había sentido en mis labios minutos antes de verla con esas tijeras enfrentándose a su profesor. Y no podía quitarmela de la cabeza. Tal vez porque ella representaba algo que me atraía. Un mundo brutal. Un mundo que desconocía y que era tan distinto. Oye, esto ya está un poco feo. ¿Estás seguro que es para acá? Sí, sí. ¿Seguro, seguro? Todo bien, todo bien. Estamos perfectos. Yo les propongo una cosita. ¿Qué? Como para así quitarnos un poco de miedo de encima. ¿Qué tal si me haces un cigarrito de esos? Me gustan a mí. ¿Sí? Sí. Es más, lo voy a hacer porroño que es buenísimo para hacerlo. ¿A poco porroño? Porroño es el máster del porro. ¿Y yo que pensaba que era buenísimo y todo? No, mira, no, sí, está bueno. ¿Porroño? ¿No dices nada? No, es que ya le diste. No, estoy muy concentrado aquí. Ya pasamos por aquí como tres veces. No, ¿qué tres? ¿30? No, por aquí no hemos pasado. Te juro, está sumadísimo. Porque sí que hemos pasado un millón de veces ya. Es que si hubiéramos dado vuelta a la izquierda la vez pasada. Oye, ¿y a todos, dónde está el señor Robinson? ¿Por qué no está al lado? ¡Robinson! ¡Robinson! ¡Apréndetelo ya de una vez! Me voy a chocar. Calla. Pues está haciendo no sé qué con unas cámaras y pues ya sabes que cuando le ponen una cámara delante se olvida de todo. ¿Te puedes frenar tantito? ¿Qué? Sí, sí, quédate aquí, por favor. Ahorita vengo. ¿Qué pasa? Espérame, ahorita vengo, ¿eh? ¿A dónde vas? No sé. Este amigo está viejo, ¿eh? Hola, Rubí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué andas haciendo por acá, mijo? Oye, es que quería ver si no me podías echar la mano. Ando buscando una escuela. ¿Una escuela aquí? Sí, un colegio. ¿Pero de qué ocurre como...? Las escuelas están en esa zona. O sea, para allá tienes que bajar como dos cuadras. Luego a la derecha está la escuela de las monjas. Si subes otras dos cuadras está la de los evangelistas. Y luego tienes que hacer una curvita así en un camellón que hay ahí adelante. Ajá. Y está la de gobierno. Pero ¿sabes qué se me hace? Que te vas a perder. Yo te llevo en la moto. ¿Pero cómo me decías que...? Porque aquí el barrio es peligroso. O sea, es para allá. Yo te llevo en la moto, señor. Te llevo... ¿Y ahora estás...? No, 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 no. Espérame. Ey, ¿qué les pasa, eh? Tranquila, tranquila. Ay, Dios mío. No hagas finis, no hagas finis. No hagas finis, no hagas finis. No hagas finis, no hagas finis. Ya, ya, ya. Súbale. Baja la cabeza. No, en serio, por favor, ya. ¡Emilio! Pues, para arriba. Vámonos, síguela. Bueno, rápido, por favor, vengan. Se están llevando unos jóvenes, unos señores de traje. Rápido, que... No, es que no alcanzo a leer las... No alcanzo a leer las placas de las camionetas. Son dos camionetas negras, una color arena. Se están llevando... Hay un joven ahí que se llama Antonio Betancur, que yo lo conozco. Por favor, rápido. Tranquilo. Bueno. Bueno. Hijo de la... Se me fue la batería. Llámala, Paquita. Llámala, Policía, Paquita. ¡Que se ponen aquí, Cris, vamos a hacer algo! Tranquilis. Tranquilis. No me toques. ¡Emilio! ¡Que no me toques, Cris! ¡Que no me toques! ¡Que no me toques! ¡Que no me toques! ¡Cierta! Pues bien, te fijas ahora. ¿Para qué la quieres? ¡Rápido! Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Ahí está. Te juro que lo voy a matar, ¿eh? Voy a matarlo. Los celulares. ¿Para qué los quiere? No me vas a decir cómo tengo que hacer mi trabajo. Aquí está, ya, ya, ya. Muy gallito, ¿no, güey? Le pegas al patrón. Ahorita vas a ver de qué cuero sale más corre, ya, cabrón. ¿Hola? Hola, Rubi, ¿qué pasó? Doña Marta, su hijo. Su hijo Antonio. Antonio, no sé, debe de estar en la escuela. No, no, le estoy preguntando por él, estoy diciendo que lo acabo de ver ahorita aquí en el barrio. Es que se lo subieron a unas camionetas negras. ¿Cómo? ¿Cómo que se lo llevaron? A ver, Rubi, no estoy entendiendo. No, yo tampoco sé, es que no alcancé a ver las placas de unas camionetas así como de guarro. De unos señores traqueados. Se los llevaron a él y a otras personas. Con todo respeto, ¿a dónde carajos nos llevan, eh? ¡Ey! ¡Salsa, salve! ¡Ey! ¡Ey! ¡Salsa, salve! ¡Salsa, salve! ¡No! ¡Párate! ¿Estás bien? ¿Dónde estamos? No sé, pero yo creo que lo más importante es buscar cómo salir de aquí. Ay, sí me dolió, ¿eh? Güey, no es momento para chistes, no tenemos teléfono, no tenemos dinero, no tenemos identificaciones, güey. Bueno, si estamos aquí es porque tú quisiste, es tu culpa, básicamente. No, claro que no, ¿para qué invitas a tu amiga? Ay, no seas así, la va a estar pasando peor que nosotros, no manches. Además, en vez de estar peleando, deberíamos de buscar cómo salir de aquí, ¿no crees? Güey, regrésate si quieres, yo no voy a ir a ningún lado, ¿ok? Toño, 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 ¿a qué venimos, eh? ¿A qué venimos? A buscar a tu salvajita, ¿no? Sí. Pues vamos a buscar a tu salvajita. Bueno, entonces tenemos que encontrar la escuela. Está bien. Solo quiero que veas en los problemas que me meto por tu amistad. Ajá. No, claro que sí. Es por mi amistad contigo. ¿Qué onda con Leti? Leti está embarazada, güey. No es tan tonta como para no cuidarse. Oye, oye, oye. No juzgues, güey. A cualquiera le puede pasar. ¿Y por qué te lo dijo a ti, eh? ¿Desde cuándo te tiene tanta confianza o qué? Lo que pasa es que fui yo quien lo pasó a Leti. Perdóname, güey. O sea, queríamos coger, pero no queríamos al niño. Te juro que eso fue sin querer. Pégame, güey. Pégame, pégame. Ándale, pégame, pégame. Toño, Toño, güey, dime algo, por favor. ¿Qué quieres que te diga, cabrón? No me puedes hacer esto, no mames. Por favor, Toño. Yo soy Rosario Tijeras y nadie se mete conmigo. Rosario Tijeras, episodio estreno, de lunes a viernes, a las 10 de la noche, por EYAMI.